Bombo Clack, yo, este es Burrell en la cosa nostra, ya deberías saber quien controla el área Pablito, McCall, Flecha, Chombo, estamos dominando, dominando, dominando el área So dime a donde, dime a donde, solo dime a donde, a donde chuchis que el enemigo se me esconde So dime a donde, dime a donde, solo dime a donde, para cambiarle su apellido y ponerle mi nombre So dime a donde, dime a donde, solo dime a donde, a donde chuchis que el enemigo se me esconde So dime a donde, dime a donde, solo dime a donde, para cambiarle su apellido y ponerle mi nombre Presten todo atención pa' que sepan, veo a la razón, la cosa empezó en la mansión Quilamayaro fundación, la noticia en televisión, eso llamaba la atención Bombo Clack, yo, ahora la cosa cambió, Fela los Gil asumió, principal también sumió Diki Rankin regresó, parece una invasión, Quilamayaro en la nación Bombo Clack, yo, so dime a donde, dime a donde, solo dime a donde, a donde chuchis que el enemigo se me esconde So dime a donde, dime a donde, solo dime a donde, para cambiarle su apellido y ponerle mi nombre So dime a donde, dime a donde, solo dime a donde, a donde chuchis que el enemigo se me esconde So dime a donde, dime a donde, solo dime a donde, para cambiarle su apellido y ponerle mi nombre Ague guagua, ¿a dónde están? A los que hablaron de Master them de Madarras Ague guagua, ¿a dónde están? Ague guagua, ¿a dónde están? A los que hablaron de Master them de Madarras Y prenda luz y pa' que salgan de aquí Quería retirarme pero yo volví Y esos charlatanes que hablaban de mí Que todos van a morir aquí Kill, kill, un tiempo frío y ahora más caliente Como un trago mengue scupiendo fuego Puede ser el hielo, puede ser el acero Guay voy a derretirte So dime adónde, dime adónde, solo dime adónde Adónde es que el enemigo se me esconde So dime adónde, dime adónde, solo dime adónde Para cambiarle su apellido y ponerle mi nombre So dime adónde, dime adónde, solo dime adónde Adónde es que el enemigo se me esconde So dime adónde, dime adónde, solo dime adónde Para cambiarle su apellido y ponerle mi nombre